¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Buen día? Saben que los dichos están ahí, son parábolas, son palabras muy fuertes que vienen de toda una verdad. Muchas de las veces los dichos son palabras sabias. Desgraciadamente, uno no les pone atención o muchas de las veces no queremos escuchar. Hay un dicho que dice que nadie experimenta en cabeza ajena. Y hoy voy a dar un comentario, más que nada es como un consejo y una advertencia, una guía que al final a lo mejor no me lo va a escuchar, pero es algo bueno para él. Sin ninguna ventaja, sin nada a cambio, es solamente algo positivo. He visto que José se quiere comprar una camioneta, una camioneta, es una camioneta cara, es una camioneta puede ser bonita para ciertas personas, para ciertas personas puede ser no tan bonita. En lo personal no es de mis preferidas. Pero me encanta más el Corvette. Pero el punto a lo que voy, esta camioneta trae muchas malas vibras, malas negativas para José. José, no te recomiendo. En primer lugar, lo veo difícil que la estés comprando en efectivo. Porque la camioneta, si es nueva, vale arriba de $350,000. Eso ya es algo, otro nivel, donde hay muchas cosas negativas con la camioneta. Pues quizás un lease, pero no es tanto el dinero, es lo negativo que trae esa camioneta. Esa camioneta, muchas de las cosas que te están pasando, es parte cuando empezó esta camioneta también. A lo mejor vas a decirme, vas a tirar de loco, vas a tomar tus ideas, si a lo mejor al final el beneficiado va a ser tú. Yo en lo personal te recomiendo que esa camioneta no la agarres, no la hagas un lease, no la rentes, no la compres. Comprarla lo veo difícil, tiene que ser a pagos. Pero como te dije, no es tanto el dinero, pero el dinero también invoca malas cosas, malas negativas de lo que trae esta camioneta. Esta camioneta te va a meter en problemas, ya empezaste con problemas por la camioneta. Y de ahí para adelante, lo que pasa, y a decir, ¿por qué Abel te está diciendo eso? ¿Qué sabe de la camioneta? No es tanto la camioneta, es el instrumento, es el mensaje, es la energía negativa que tiene esta camioneta. Tú mismo no estás preparado para eso. Te lo recomiendo, hermano. Al fin, tú decidirás y el tiempo tendrá y nos dará la razón. Échale ganas, que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Y mira, lo que empezó, ya venía, hay muchas cosas, vibras negativas rodeando alrededor de todo este rollo. Por eso uno en la vida tiene que enfocarse en cosas positivas. Al final te van a, lo negativo tarde o temprano te va a llegar. Y cuando sí es bueno meterse en el mitote, y eso se lo digo para tantos memeros, ya no son influencers, gente que quiere comunicar, mandar mensajes. Y no es tanto vivir de las redes, sino que te guste. Pero cuando empiezan muchas mentiras en este rollo, tarde o temprano te pueden llegar y afectar. Ánimo, saludos, que Dios los cuide. Échale ganas. Ay, si ven el mensaje, acuérdense. Lo que estoy diciendo no es nada negativo, es positivo. Para que así alguien no me empiece a decir y a tirarme. Al contrario, si de veras quieren y estiman a José Torres, pásenle este mensaje. Esa camioneta no debería de comprarla. Pero la decisión es de él. No creo que todavía puede, te lo aseguro legalmente, todavía puede echarse para atrás. Quizás en su momento puede hacerlo, pero en este momento es la peor inversión que puede hacer, esa es la camioneta. Saludos.